Hola, soy Jordi Vilayonga. Del 26 al 2 de mayo se celebra la Feria del Libro en la Universidad Autónoma de Ciudad de México, esta universidad que cumple ya sus 20 años de antigüedad y que nos recibió tan amablemente, nos hospedó en el año 2019 en un encuentro de cultura catalana. Quiero agradecer y felicitar por esta iniciativa a la Universidad Autónoma de Ciudad de México y especialmente a Marisa Reyes y a José Ángel Leiva. Espero y les animo que vayan todos a pasar por allá y les saludo desde Ataqués, una de las ciudades más lindas que conozco y no solo del Mediterráneo. Hasta luego.